El proyecto Mela, Sistema de Teleagnóstico de Melanoma, a cargo de Alicia Alba Mantari, con el nuevo proyecto de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Un fuerte aplauso, por favor, para Alicia. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Alba y abordamos nosotros una problemática que está muy relacionada al cambio climático. La radiación extrema que afronta el país hace que enfermedades puedan verse, que afecten a la población como esta, que es el melanoma. La incidencia del melanoma es el tipo de cáncer menos común, el más común es el no melanoma, pero ha aumentado de manera alarmante en los últimos años. A partir del 2002 ha habido 230.000 casos nuevos de melanoma a nivel mundial y ha causado más de 55.500 muertes. ¿Quiénes diagnostican melanoma? Los dermatólogos. En el 2010 se vivió en Sainz un reporte y en el año pasado 74 dermatólogos a nivel nacional. De ellos, 49 se van en Lima y 25 repartidos en las demás provincias. Entonces tenemos casos especialistas para hacer este tipo de diagnósticos. El Perú está ubicado en una zona de radiación UV extrema, pero no solo extrema, tenemos la radiación UV más extrema del mundo. Si ustedes pueden ver en este gráfico, en la parte roja es la radiación extrema y miren, toda la parte del litoral y la parte de Tacna, Arequipa, Cusco y Puno es la que experimenta una radiación UV de las más altas del mundo. Llegamos hasta los 20 puntos. El año pasado se han reportado 1.200 casos nuevos de melanoma y 1.000 de ellos son aproximadamente por no protección al sol. E-Salud reportó 4.500 casos del 2015 al 2018. Antes la incidencia era muchísimo menor. En estos años han sido de forma alarmante. Solo el 10% de los casos son melanomas. Pero ¿qué pasa si un melanoma, que es un lunar que cambia, podemos reconocerlo en etapa precoz, es casi el 100% de los casos curables. Entonces lo importante es la prevención. Poder reconocer un lunar que cambia y que podría llevar a un cáncer de piel. ¿Cuál es el inconveniente? Que es asintomático. Nosotros podemos tener un lunar y que ha cambiado, lo vemos negrito allá, pero lo tengo desde hace mucho tiempo, no pasa nada. ¿Pero qué sucede? Que como es asintomático, va creciendo en el interior. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando tenemos un cáncer de hígado, un cáncer de pulmón, un cáncer de estómago. ¿Pero qué ha pasado? Ella está en etapa de metástasis, en etapa muy avanzada, porque un melanoma inicialmente no fue detectado. Entonces para el diagnóstico se usa el ADC de asimetría, bordes irregulares, más de un color, diámetro mayor a 0.5 y evolución. Aquí ustedes pueden ver un lunar normal y un lunar que cambia tipo melanoma. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves en el Perú? ¿Por qué somos una zona de riesgo? Por la radiación uve extrema, porque la población no suele usar medidas de protección, y la falta de especialistas en zonas rurales. La posible solución, me la perú. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado un sistema integral móvil asincrónico. Esto quiere decir que no necesita internet para poder funcionar. Nosotros podríamos hacer uso de la aplicación, integrarla luego, sincronizándola con nuestro servidor, para hacer los diagnósticos. ¿Cuáles son los objetivos? Desarrollar la aplicación, optimizar el sistema web, y acoplar y enlazar todos los resultados. MENAP también está asociado a un algoritmo, que en este momento presentó los resultados, sensibilidad 95.6 y especificidad 96. que abordan esas cinco características de las que hablé, A, B, C, D, E. Aquí ustedes pueden ver parte del procesamiento de imagen de las lesiones, tal y como se realiza. Pero, en el transcurso de nosotros poder desarrollar y hacer esto útil, hemos ido a diferentes lugares, que están expuestas a una radiación extrema. Creamos el sistema web, primero, con el fin de poder tener una herramienta que permite el seguimiento desde las instituciones. ¿Qué pasa? Yo tengo un celular y puedo tener, por ejemplo, en la red Zamácola, teníamos cinco puestos de salud en periferia. Zamácola era el centro de referencia, la cabeza de la micro red. Entonces, cada uno de ellos tenía su celular. Cada uno de ellos registraba a sus participantes y enviaba al servidor web de forma sincrónica. Pero, el representante y el apoyo, el coordinador del proyecto en Zamácola, revisaba todos los casos y hacía el seguimiento para llamarlos a una consulta dermatológica en caso de tener un grado de sospecha. es multiplataforma, está detrás de los servidores de un PCH, lo que permite que tenga una protección acerca de los datos del participante. Los usuarios es personal de salud. ¿Por qué lo estamos trabajando? Si bien la aplicación podría usarla cualquier persona, ¿por qué no es nuestro público objetivo? Porque el objetivo es poder tener una herramienta que permita campañas y permita derivar aquellos casos sospechosos a los centros de salud. Entonces, no solo saber si tienes una visión sospechosa o no, sino que un centro de salud te adhiera como un paciente para tener una consulta, una biose, un seguimiento y puedas darle tratamiento a tu lesión. En el sistema web nosotros podemos ver, podríamos agregar el sistema web, mismo funciona, tenemos agregar la muestra, las muestras nuevas, las muestras con resultados. Aquí ustedes pueden ver que aquí no aparecen nombres, solo aparecen identificadores porque para el dermatólogo son anónimas para conservar la privacidad del participante que solo la maneja el centro de salud que le da la referencia. El listado de participantes incluimos en el listado de participantes no solo el DNI que es importante para dar ese dato interoperable que permita con su salud, con su seguro de salud o con el SIS o simplemente con su historia clínica poder hacer el enlace para que pueda tener seguimiento y tratamiento más adelante. Esta es la aplicación. Aquí ustedes pueden ver este es el icono de la aplicación. Requiere Android 6 o posterior, tamaño 7 MB, es asincrónica. Lo único que necesita es datos de GPS porque hemos incluido esos datos para información epidemiológica que podríamos para realizar estudios más adelante. realiza el registro de participantes, los datos clínicos de riesgo, el fototipo, registro de fotografías, envío de los datos y sincronización de los mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que con el mismo celular que yo he enviado los datos luego aprieto solo un botón para enviar. Por ejemplo, realizo hoy día una campaña en el puesto de salud de Nazaret a 300 personas. No necesité internet, las registré. Me voy a un lugar con internet con un solo botón sube las 300 personas. Realiza 100 fotografías y las sube aproximadamente en un minuto y medio. Entonces, estas 300 fotografías en 5 minutos las deja subiendo y luego con un botón también al momento de tener los resultados lo sincroniza y él puede ver qué fotografías le ha dado el resultado sospechosa, cuál fotografía no y darle seguimiento al participante. La aplicación nosotros podemos ver aquí la solicitud de registro se hace directamente al personal que coordina el proyecto y se realiza con el centro de salud. Ustedes pueden ver aquí se registra el participante con los datos clínicos y el número celular. Es importante mencionar que tiene un sistema de notificación de mensaje de texto automático. la fotografía llega al dermatólogo y el dermatólogo la revisa y automáticamente una vez que la doce diagnóstico un SMS llega al celular del participante. Si bien en provincia permíteme que te corte por favor. Bueno, se informan que si puedes sentarte acá por favor acá hay un micrófono que puede. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Ahí sí? Entonces la aplicación MELAC permite como dije el usuario es el personal de salud y permite el registro de los participantes de forma sincrónica. Los datos que recolectamos son el DNI el nombre y el celular porque se envía un mensaje de notificación automática del diagnóstico de la lesión en consulta al participante. Si bien no todos tienen smartphone es por eso que hemos elegido el tipo de mensaje de SMS y existe una buena presencia de celulares a nivel nacional y a veces en provincia en zonas rurales a veces existe un celular por familia pero el mensaje es personalizado entonces dice por ejemplo Alicia Alba su lesión es normal ¿no? Alicia Alba la lesión y consulta necesita una referencia cerca del centro de salud mencionado. A nivel nacional se realizan campañas ustedes han escuchado en febrero que se realizan campañas de despistaje de lunar casi en todos los distritos bueno esto permitiría poder realizar la campaña no solo en los meses de febrero sino podría ser mensual y con mínimos recursos ahora esta campaña usa una ficha que es aprobada por el círculo dermatológico peruano esa misma ficha es la que se llena por la aplicación ustedes pueden ver aquí algunos datos clínicos de riesgo que son personales algunos otros datos clínicos uno de los más difícil fue el fototipo un fototipo de piel tiene que ver con el color de piel el color de pelo el color de ojos y mientras una persona es mucho más clara tiene mayor riesgo de tener un melanoma entonces lo que se hace porque hay que tener entrenamiento para poder hacer este tipo de diagnóstico se usa una encuesta internacionalmente aprobada que es la encuesta de FISPATIC basada en 7 preguntas tal que un personal de salud capacitado por una hora puede hacer uso de la aplicación y se calcula automáticamente con la aplicación también el fototipo de piel de la persona una vez registrada la persona aparece como ustedes pueden ver aquí aparece automáticamente el fototipo el nombre y el DNI y una vez que hemos hecho eso nosotros podemos comenzar a subir las fotografías de cada una de las lesiones hay datos importantes por ejemplo si evolucionado en el último año si pica si duele si sangra si presenta alguna molestia y captura el GPS ¿por qué es importante este dato? porque nosotros podríamos saber de esa manera qué puesto de salud tiene mayor incidencia en melanoma qué localidad o qué comunidad no tiene una cultura adecuada respecto al cuidado y a la protección de piel para dar campañas acerca de hecha de bloqueador usa sombrero a la ancha que permita hacer medicina preventiva luego de tener todos los datos nosotros simplemente con un botón podemos nosotros subir todos los datos y enviar las fotografías con otro botón nosotros sincronizamos los resultados esta es la forma de trabajo de la aplicación durante en todas las diversas en las que hemos trabajado se realizan campañas de salud con personal entrenado en el día de la campaña una hora aproximadamente anterior se toman las fotografías las lesiones y luego puede ser al momento de tener internet puede ser en la noche o en las horas se envían las fotografías al servidor el dermatólogo envite su diagnóstico y automáticamente le llega un sms al participante hasta ahora hemos trabajado con tres direzas en la gereza de la equipa con 12 centros de salud participantes hemos trabajado con el clínico Callao con el hospital Hipólito Unano hemos realizado campañas en la playa hemos trabajado en la feria del ejército aquí en el pentagonito con SCOP que es una una agrupación de estudiantes de medicina se han registrado 828 fotografías o muestras que para nosotros la unidad de análisis es la fotografía con 352 participantes un dato importante es que la cantidad de fotografías válidas ¿qué pasa? como nuestra unidad de análisis es la fotografía es importante que el personal sea adecuadamente capacitado para tomar las fotografías en un principio nuestro porcentaje de aciertos de cantidades de fotografías elegibles fue aproximadamente 15% de ilegible quiere decir que el diagnóstico no se podía dar en los últimos centros de salud donde hemos estado trabajando hemos llegado al 5% aproximadamente ¿no? en total tenemos más o menos esta cantidad este caso ustedes pueden ver aquí una de las lesiones que ha sido captadas ¿no? esta es de una doctora en el hospital hipolitonal en Tacna que tenía la lesión pero no iba el dermatólogo no puedes tomarle foto a mi lunar y le tomamos fotografía el dermatólogo ha aconsejado biopsurgente en este caso se ha detectado a no sospechosos 478 lesiones sospechosas 80 no aplica porque no es lunar 186 y no diagnosticable 84 cabe mencionar que como los dermatólogos que trabajan con nosotros el doctor César Ramos del hospital Cayetana Heredia el doctor Eduardo Alca del Almenar y la doctora Runela Raimundo ellos no solo ven las fotografías y diagnostican melanoma sino también han hecho 78 diagnósticos de otro tipo de lesiones puedes decir es no sospechoso de melanoma pero han diagnosticado sospechas de dermatofibroma sospecha de queratosis seborreica sospecha de lesiones cancerígenas de vaso celular que es el cáncer de piel no melanoma entonces el poder de esta aplicación trabajada con centros de salud podría ser desde que una jereza o una dirección de salud cumple un celular y nosotros tenemos un módulo de capacitación virtual para el personal de salud que pueda trabajar y pueda rotar el centro de salud y abarcar una gran cantidad de gente la intención está nosotros hemos desarrollado las herramientas tenemos un sistema que funciona que lleva los mensajes de todos los participantes que tienes un sistema de referencia que maneja el centro de salud para hacer seguimiento a los casos entonces lo que necesitamos es el apoyo del ministerio de salud para poder hacer que todo esto podría ser una realidad en diferentes zonas o sea la gente en Tacna no se cuida está expuesta a la playa cinco o seis horas y no se cuida está sin bloqueador y solo cuando tienen alguna lesión que ya les moleste es que comienzan a preocuparse de eso entonces proyectos y aplicaciones como esta sistemas como esto que funcionan desde el entrenamiento la recolección y el hecho del seguimiento de participantes puede hacer de que esta sea una realidad para abordar un problema como este y otros problemas también de salud a nivel nacional algunas fotografías de las campañas que hemos realizado aquí estamos en la playa Vila Vila en Tacna este es un señor que se encarga de hacer salvavidas aquí hay una persona que estaba trabajando siendo jaladora de un restaurante él tenía una desresión sospechosa de vaso celular aquí nosotros tenemos estamos trabajando en Pachacute en una campaña de salud con Clinibus Callao estamos en Tacna y en Pentagonito o en diferentes otros es importante mencionar que el mismo personal de salud participa durante las campañas entonces se pasan la voz y comienzan a acercarse porque el interés del público está porque siempre tenemos una lección que doctor doctorcita ¿y qué es esto? ¿podría haberlo? digo no entremos en dudas hay que enviarla participa ¿no? y es de esta manera que hemos dado también seguimiento algunas lecciones agradecimientos especiales a las entidades de salud que nos han apoyado la la gerencia de Tacna de Arequipa de Callao y Pagó y Pagó Bic Solar porque a cada uno de nuestros participantes hemos regalado bloqueadores que nos han proporcionado también las empresas ¿no? nuestras tesistas son de Intilab de la Universidad de Ciencias y Humanidades y muchas gracias por su atención ¿alguna pregunta por favor para la comente para Alicia ¿cuál es la plataforma de algoritmo naturalista para el C? C es el lenguaje que programa normalmente es libre y te da bastante flexibilidad con las librerías para utilizar y es también bastante rápido mucho más rápido de los datos ¿tiene el enlace con el maestro para eso? eso es para la recolección de los datos ¿no? nosotros trabajamos el algoritmo trabaja con las fotografías prácticamente y el otro solamente para la recolección ¿alguna otra pregunta? a la larga usted quiere digamos recolectar la mayoría de personas y la mayoría de datos que pueda obtener y digamos está trabajando o participa de que son doctores si esto va incrementando poco a poco y rellegando a muchos personas ¿sería potible aumentar el equipo? claro que sí mira cuando nosotros hemos trabajado con Arequipa de Arequipa hemos tenido la mayor cantidad de personas participantes en la cima más o menos 350 personas desde Arequipa entonces allá los médicos de Iren Sur quieren participar como expertos a donón digamos hay tipos de oncólogos de zonas blandas que también están capacitados para hacer diagnóstico de lesiones sospechosas ellos también están participando nuestro proyecto está terminando pero tenemos interés de algunas instituciones de poder acogerlo como parte de los servicios que pueden ofrecer para poder hacer como les digo es una herramienta muy sencilla de manejar que podría abarcar a gran parte de la población y nosotros no nos estamos cerrando a nada simplemente había que conversar y llegar a un convenio de uso para poder hacer que esto sea nuestro fin y el fin del doctor Mirko Simic que es el jefe del laboratorio en el que trabajo siempre ha sido desarrollar tecnología para la población en vista de que la fecha de salud se divide pero digamos en el que sea de la gente no ha pensado tal vez implementar algún pues en el plan porque cada doctor ya tiene digamos pequeñas intuiciones que podrían ser recolectadas para poder digamos diagnosticar mucho más rápido exactamente lo que nosotros hemos desarrollado también a la par es un algoritmo experto trabajado en C y que tiene hasta ahorita 95.6 y 96% de sensibilidad y especificidad ya lo trabajamos estamos en eso en este momento vamos a usar redes acumulacionales para poder hacer un entrenamiento ya con las ahorita aquí tenemos 828 ahorita tenemos 950 entonces tenemos una cantidad más de color como digamos con redes ya trabajaría mejor de colores porque no se puede ver exactamente si pero como le digo estamos en ese no el teléfono que hemos trabajado es en C pero estamos trabajando vamos a trabajar vamos a hacer un entrenamiento de redes acumulacionales que es en lo que nuestro laboratorio también está avanzando una preguntita su equipo el proyecto solamente está diseñado para lo que son animales sencillas las lunares transformaciones y no es para otro como por ejemplo cremadura nosotros hemos desarrollado vamos a hacer la presentación en nuestra taller de difusión que se va a realizar el 9 de agosto en la universidad caritano vamos a hacer la presentación de MLAB SOS que lo que permite es el diagnóstico de lesiones de piel en general durante emergencias entonces por ejemplo durante la época de la inundación ha habido un montón de lesiones de piel y dermatólogos que han necesitado para estas zonas entonces estamos implementando esto también para ofrecerlo como parte de los servicios para que pueda ser usado por personal que va a dejar donaciones o va a dar ayuda y que se pueda capacitar en la captación de las fotografías que puedan ser enviadas y ser diagnosticadas al mismo tiempo lo importante es saber que estamos aprovechando al máximo el apoyo de los dermatólogos no se trasladan es difícil a veces tratar con el apoyo de los dermatólogos porque su tiempo es muy costoso son unos de los especialistas que tienen ingresos más altos y a veces es un poco complicado pero sí me parece importante aprovechar al máximo el apoyo que tienen para hacer diagnósticos incluso de otras lesiones muchísimas gracias 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 un fuerte aplauso nuevamente por favor para el ministro a continuación el proyecto Civil CIG a cargo de Leonardo Melgarejo Chávez